bueno chicos pues ya hemos vaciado el hormiguero principal como podéis ver ya no queda ninguna esto ya se limpiará perfectamente se preparará ya para una nueva colonia y aquí tenemos ya pues el hormiguero principal de arena clopas del hormiguero más grande del canal aquí podéis ver la caja de forrajeo que es muchísimo pero que muchísimo más grande está sucia porque hemos tardado la mudanza un mes y pico por lo menos les ha costado mudarse pero al final se han mudado porque es un hormiguero pues mejor preparado y es más grande para ellas vale vamos a abrirle la caja principal esta es la terraza aquí no hay nada vale porque este es el hormiguero por dentro que nada esto es una especie de terraza que yo he hecho la entrada estaría por esta zona os lo voy a enseñar bien aquí tenéis la entrada ese agujerito de allí mirad que pilas de cabezonas y todas mis hormigas son grandes porque las hemos alimentado muy bien con gusanos pero que muy bien y vamos a enseñaros el hormiguero un poquito por dentro vale vamos a quitarle pues esto ahí está desde la entrada se vería así de esta manera como veis hay un montón de hormigos un montón de comida que le eché yo para que no les faltase nada vamos dando la vuelta al hormiguero y vais viéndolo ahí lo podéis ver es enorme si seguimos girando pues llegaremos a la reina que la reina está en esta zona que no sé si la vamos a poder ver porque está enterrada en hormigas yo desde la cámara no lo aprecio bien porque se ve la pantalla pequeña pero desde pantalla grande puede que se vea la reina no lo sé ahí lo tenéis montones de hormiguitas y claro la reina pues está pues donde está la humedad que lo hice para eso vale aparte de la humedad pues este es mi hormiguero principal chicos nuevo y si os ha gustado todos vuestros pulgares arriba y nos vemos en un próximo vídeo es decir ponedme en comentarios que os parece este hormiguero casero que me hice es de cemento blanco muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo os acordáis del hormiguero principal de la reina cleopatra pues las he mudado a otro hormiguero bueno se han mudado ellas solitas a través de un tubo y un hormiguero que yo tengo casero vale yo los hago caseros también los vendo para que lo sepáis hormigueros caseros de todos los tamaños y modelos y aquí los tenéis pues este es uno casero que yo hice especialmente para mi hormiguero principal de la reina cleopatra que os lo voy a enseñar dentro de un momento vale pues que quiero que terminen de mudarse estas hormigas porque quedan NAR cuatro hormiguillas de NAR y quiero limpiar el hormiguero y guardarlo y ponerle su Z nuevo y tengo su Z nueva para cuando haya que poner otra generación de hormigas en otro hormiguero pues puede que pase esta colonia de hormigas que ya está bastante grande vale en el hormiguero vale pero eso ya será más adelante muy interesante